Pues, mi amor, el coco ha decidido tomar agua. Bueno, dicen que no, que no fue porque se publicó y se convocó esta jornada, ¿eh? Dice el coco que fue por un diputado que le dijo y por Manuel Milanés. Aquí está el tuit de Manuel hoy a las 6.30 de la mañana que lo he editado varias veces. Dice, he editado por tercera vez. Pues, aquí me tengo. Miren, aquí, vaya, para las noticias de última hora, ¿no? Breaking news, breaking news. Apenas se convocó una jornada de las redes sociales por la libertad de todos los presos políticos y de José Daniel Ferrer, muy en específico, pues Manuel Milanés a las 6.30 de la mañana, 6.31, para ser exacto, aunque no se ve bien ahí, pero está ahí. Lo he editado por última vez este tuit que dice, logramos que Coco Caffariña comience a tomar agua hasta ver el resultado de la discusión de sus peticiones en la OEA y la Unión Europea. Porque parece que están discutiendo en la OEA las peticiones. El coco, el coco está siendo el tema central de conversación de la OEA y de la Unión Europea, ¿eh? Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan, el programa anterior, creo que fue anterior al Boomerang de Ultra, pero bueno, que le dedicamos al coco, creo que fue el día anterior, si no me equivoco, busquenlo, busquenlo en esta. Que está, lo ven. Que sale el blog, ay Dios mío, Dios mío. Que pusimos aquí, que la vez anterior, la última huelga, el coco la dejó precisamente porque el Parlamento Europeo había aprobado una enmienda a fariñas que nunca existió, que fue falsa, que incluso se creó un blog falso para que el coco pudiera dejar la huelga. O sea, en fin, no te puedo explicar el nivel de locura. Bueno, ahora pasa lo mismo. Dice Manuel que están discutiendo el bloqueo naval y aéreo en la OEA y en la Unión Europea, la suspensión del acuerdo de cooperación y la libertad de todos los presos políticos. A raíz de la OEA. Déjame, déjame decirte algo más. Supongamos, como somos niñas buenas y de buena fe, no de buena fe no somos, pero somos niñas buenas, ¿verdad? Vamos a darle beneficio de la duda. Supongamos que las demandas de coco son tan importantes para la Unión Europea, que tiene una guerra ahí. La vida de coco, la vida. La vida de coco y la OEA también y todo eso, bueno, qué cosas tan grandes. Bueno, justamente lo que tú harías es que tú arrecias la huelga. Claro, tú no tomas algo. Entiendes lo que te quiero decir. Si fuera así, sabes, Anorema tiene que estar haciendo una huelga, yo tengo una demanda y yo creo que voy a ser, voy a ser escuchada. Pues ahí es que yo me llevo aprieto. Yo nunca vi a un Ariel Rui Jusquiola aflojar la huelga cuando le traje a la huelga porque le dije, porque le habían prometido que quizás, tal vez, a lo mejor, iban a escucharlo en Bruselas, fue lo de él, no sé, no recuerdo, ¿verdad? Ven, se dan cuenta, déjamelo bajito porque todavía es temprano. Se dan cuenta que no tiene pie ni cabeza. No. Que el coco no tiene masa, no tiene agua, 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 no tiene agua. Es una payasada. Es una payasada. Entonces, por eso me encantó. Una falta de respeto a todos los muertos. En huelgas de hambre. En huelgas de hambre. Cuba y todos los que han muerto luchando contra el comunismo, que en China son muchísimos, que en Vietnam son muchísimos. Es una falta de respeto a una herramienta tan fuerte. Y tan poderosa. Y tan poderosa. Lo más gracioso es que el señor de la guerra sea precisamente el representante de Coco Fariña, que es el señor de la paz y del manual de la no violencia, letra por letra. O sea, tú me vas a explicar a mí dónde se come eso. Me encantó el comentario que le entró a Agua Coco, porque fue literal. Dice además Manuel, que fue gracias a todos los que están apoyando, los que lo llamaron y le escribieron, al agroparlamentario Javier Nart y a Félix Llerona por sus gestiones. Dice Manuel, digo, dice Guillermo Fariña, Manolo, este es el mensaje de WhatsApp, ¿no? Oye, qué bonito el fondo que tiene Manuel en el WhatsApp. Qué bonito, con esos heladitos y esos corazoncitos y eso. Qué bonito. Dice Coco Fariña, le escribió a Manu, le pone, Manolo, hermano, ante la insistencia del eurodiputado español Javier Valder, que no es Valder, es Nart, según Manuel. Me tienen que decir cuál es cuál. O es Nart o es Valder, no sé. Y la tuya, o sea, por Manolo, al frente de la comisión de mi huelga, porque había una comisión. Ay, qué delirios, qué delirios. Voy a comenzar a ingerir agua. Ay, Dios mío, a tomar. ¿Cómo que a ingerir? Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Y esperar a ver los resultados en el Parlamento Europeo. Ok, yo estoy aquí buscando por fuera, déjame ver. Espérate. Él va a tomar el próximo jueves. Espérate, espérate, espérate un momentico. El próximo jueves quiere decir que va a retomar la huelga ese otra vez. ¿Ve? Va a empezar a morirse otra vez. El próximo jueves, que es día 6. De julio. ¿Verdad? Él va a estar ahora tomando agua, no se va a morir. No, espérate, porque el problema es que viene el 4 de julio. Hay que beber, y hay que comer, y hay que fiestar. Me imagino, espérate, que hay que hacer una pausa patriótica. Hay que coger su... Tú sabes que falta de respeto, de todo. Mira, estoy buscando a Javier Nart. No, además por la jornada, mi amor, ¿eh? Por la jornada. Ah, claro. La jornada, para poder alargar la huelga. Porque si tú tienes una jornada del 8 al 15, tú no puedes... De aquí al 15 te mueres. O sea, de aquí al 8 te mueres. Si sigues sin tomar agua. Mira, este es el señor Javier Nart. Este es el europeo, ¿verdad? Ahora voy a poner Guillermo Fariña, a ver qué sale, ¿no? Sí, a ver, a ver qué dijo. A ver si dice algo. Hello. Vamos a ver. Bueno, aquí, aquí no dice nada de esto. Esto es de... Esto es del 22, de noviembre el 22, y lo que dice es algo del debate de nuestras condiciones de la virtud. No, 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 déjame demostrarlo. No, no dice nada de Fariña. Estoy buscando aquí, por un poco así, esto del 20. Que han mandado algo. Ok. Espérate, déjame terminar mi punto, chicas. Por favor, ahora lo disfrutamos. Bueno, aquí pueden ver que todas las noticias del eurodiputado Javier Nart, Parlamento Europeo, Guillermo Fariña. No ha dicho nada. No hay nada de noticia actual. Pongo 24. Vamos a ponerlo en vez de 24 horas. Vamos a ponerle la semana. ¿Aquí por lo menos? Nada, nada. Tú diré, yo no tengo tu unión abierta aquí. No, 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 no tienes tu unión abierta aquí. Ah, ok. Ok, no sé qué tiene tu unión abierta aquí. De noticias, si esto fuera noticia, estuviera un titular diciendo, Javier Nart se pronuncia a favor del opositor Guillermo Fariña. Javier Nart va a llevar las peticiones de bloqueo naval internacional de los Estados Unidos, porque además que el bloqueo naval es de los Estados Unidos, ¿no? O es del mundo entero. La petición de bloqueo naval es de Estados Unidos, pero está bueno. El Parlamento Europeo, mira, mira la fantasía del coco, señor Rapito. Ahora vas a poner lo que te mandaron. La fantasía del coco es que está, y el mentiroso destafador de Manuel Milanes, es que está un eurodiputado en el Parlamento Europeo discutiendo el bloqueo naval en nombre de la Fariña porque su vida se va a ir ahí a donde sea, al barranco por ahí para allá, no existe más bye bye, para decirle a Estados Unidos que tiene que poner un bloqueo naval. ¿Tú? ¿Tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando? ¿O esta guajira no está escuchando lo que está escuchando, mi amor? ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? Yo... Tata, Julián, ¿qué cosa es esto? No es fácil. Mira lo que te han mandado por este chat, porque si esto está así, mira, es una simple búsqueda. Para que tú veas que esto es un circo, esto es un circo, por eso me encanta que se haya convocado la... Esto es un circo, pero... Claro, claro. Entonces se retira el... Claro, claro. Mira esto. Nueve horas antes. No, menos de nueve horas, porque este es un tuit de hace nueve horas, ¿ok? Y el otro tuit... ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, eso es para que tú veas, caballero, para que tú veas el descaro tan grande. Esto fue a las seis y media de la mañana, o sea que hace dos horas, o una hora y media, una hora y media de esto, quiere decir que nueve menos una hora, una hora y media son siete horas. Ok, ok. Exacto. Él puso este tuit. Él puso este tuit anoche, ¿verdad? Ok, paciencia. Dice lo siguiente. Coco no quiere ceder. Literalmente se acaba de despedir de mí. ¡Ay, no, no, no! Terrible ver a cuatro cubanos más morir por conseguir algo que es un derecho al nacer. La libertad todavía hay imbéciles que me tildan de extremista extrema. Es la crueldad de la tiranía castrista del PSC. Manuel. La rosa o la luz. Resuraste. No, tú sabes qué pasó. Te estoy diciendo, oye, me... Oye, ¿qué te estoy diciendo? El PDP Cuba decide Somos Más y Actions for Freedom y Unpacu convocan a una jornada por la libertad de Ferrer y todos los precios políticos, ¿verdad? Y en el segundo aniversario del 11 de julio. Este se apresura. Se va a morir. Coco dice que no se ve. Que se va a morir. Coco, oye, ¿no? Que no llego al ocho. Espérate. Manolo. Que me habló Javier. Y ante tu insistencia. Tengo que dejar. Tengo que tomar agua. Si no lo llevo al ocho. Espérate. Claro, entonces va a retomar justamente cuando arranca la campaña. Es lo que estoy entendiendo. Exactamente. Va a retomar su intento cuando empieza la campaña para poder estar en los titulares y tratar de robar titulares porque si no, no llega de aquí a allá. Pero lo mejor de todo es que este tuit demuestra que son unos payasos. Porque anoche... O sea, a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, este hombre puso este tuit. Y 7 horas después pone el otro. Que no, que primero no va a ceder, se va a morir hasta las últimas... Se despidió de mí. Se despidió de mí el coco. Y a las 6 de la mañana está tomando agua. Por favor. Por favor. Tú nunca... El señor, nuestro querido hermano Ariel Ruiz Uquiola, cada vez que alguien le decía deja la huelga, él decía a mí no me estén hablando más de que me deje la huelga. O sea, se paraba y no conversaba. Ese no era un tema que se discutía. Porque tú ibas hasta el final de las consecuencias de verdad. Tú nunca viste una transparante y no de un adelante para atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es... Porque es así. El Parlamento Europeo. Eso está... Te lo puse aquí porque quiero saber. Explícanos, mi amor. Y gracias por todos los superchats que has enviado. Déjanos saber a qué te refieres exactamente cuando eres miembro del Parlamento, mi amor, que nos interesa. Nos interesa. Liu, te decía, te pongo una comparación de Ariel porque es una comparación muy potable y que hemos seguido y que vemos las diferencias de una cosa que es seria. Que además es exitosa. Yes. Y exitosa porque Ariel, los pedidos de Ariel son pedidos posibles. Son pedidos fuertes, grandes victorias en las que tiene que poner su cuerpo y su vida por delante para lograrlas. ¿Verdad que sí? Pero que son posibles y bueno, han sido exitosas. Y tú nunca viste... Tú cuando vas a hacer una vuelta de hambre tú no permites que nadie venga a decirte nada. Tú no cedes ante nadie. Si tú estás decidido, de verdad. Pero el problema es que tú para hacer eso, para hacer una huelga de hambre tienes que tener unas razones muy fuertes. Poderosas. Poderosas porque la huelga de hambre vamos a decir, es tu última baraja en todo el abanico de herramientas, de estrategias, de técnicas, de lucha no violenta que tú tienes antes de usar la huelga de hambre. Antes de ir a la huelga de hambre tú haces algo así cuando tú estás en prisión y ya tú sabes y todavía en prisión y ya sabiendo que va a tener éxito porque, por ejemplo, hemos visto que se plantan por cosas específicas dentro de la prisión. Me hago entender pero tú sabes que la población cuando se dan cuenta, por ejemplo, porque eso lo ha pasado Luis Manuel y ha pasado a propio Ferrer, estando dentro de la cárcel se dan cuenta de que la circunstancia no es adecuada porque hay una gran noticia que mata a la huelga como es el caso por ejemplo. Tú sabes que hay titulares que matan a otros titulares. Bueno, cuando pasa eso, no sé, se muere el papa. No puedes hacer una huelga cuando se muere el papa porque todos los medios de comunicación están cubriendo eso y entonces tienes que dejar la huelga. Eso es sensible, ¿no? Bueno. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Esto es lo que ha pasado. Porque además como tú eres... Perdón. A una jornada de este tamaño cuando además lo que estás logrando es que se una toda... todos los activistas, ¿verdad? Todas las organizaciones fuertes y que además estás logrando activar. Oye, me decoco el que darte la de eso porque has logrado activar a todas las organizaciones en una acción conjunta maravillosa además. Entonces, pues, tienes que dejar la huelga, mi vida, porque ya vamos a dejar de hablar de la huelga. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Se acabó la huelga. Se acabó la cobertura. Se acabó, se acabó, se acabó. Porque además la web, a ver, además, esto es una guerra, ¿verdad? Se sabe. Y tú vas a la guerra, ¿no? Tú, tú, tus batallas, cada una de las batallas, podemos ganarlas o no, pero uno va con la intención de darle un buen nocao al que está por la guerra. No puede salir mal tú. no pasa. Entonces, por eso es que tú, cuando eliges la huelga de hambre como tu herramienta de lucha, tienes que primero saber usarla. Segundo, creo que, insisto, tienes que tener respeto a todas las personas que han muerto usando esa herramienta, esa arma para poder defender su libertad, que es lo único que les queda. y levantar su voz contra la gran injusticia que le hagan cometido, contra la injusticia contra todo un pueblo, ¿entiendes? O sea, eso es lo otro. Y segundo, tú tienes que usarla para, ya en casos extremos, la huelga se usa en casos extremos, en casos que son, hay que mirar, mirar una serie de opciones para usarla, ¿sabes? Y para lograr cosas, tú no puedes poner los tres objetivos, los tres objetivos más difíciles junto de una sola huelga y además ponerte a tomar agua, porque cuando tú haces una huelga y tú dices, ok, yo voy a hacer una huelga de hambre y de sed por los presos políticos, por el bloqueo real y por el corte del acuerdo europeo con Cuba, con la dictadura, pues entonces ya tú te vas a morir. O sea, cuando tú anuncias esta huelga es porque tú dices, yo me voy a morir por la libertad de Cuba y por la libertad de todos los presos políticos. Esto no es un juego para que a los tres días usted diga, voy a tomar agua y ya no me voy a morir. Y entonces, voy a tomar agua hasta el jueves. Fíjate qué clase de manipulación es esa. Voy a tomar agua hasta el jueves y el jueves, como no va a haber pasado nada, va a retomar la huelga para poder estar en huelga la siguiente semana que vamos a hacer la acción por Ferrer y por la libertad de los presos políticos. Entonces, eso, eso, Coco, eso se llama ayuno intermitente. Yo lo hago, yo lo hago. Yo creo que tú no querías bajar las libritas que encontraste, mi amor. En Miami, que estuviste aquí demasiado tiempo comiendo rico, ¿verdad? Bueno, debe ser eso. Queremos la bienvenida a Raidel que ha tomado el buen camino. Ese es el buen camino. Iluminación, aleluya. Este es el buen camino. Segan el ejemplo del hermano Raidel, caramba. Sí, hermano Raidel, y Raidel, si quieres estar en el chat secreto de nuestro show, mándame un WhatsApp al 305-209-8875 y te agregamos al chat de los revoltosos si quieres, no hayamos obligado. Si no quieres, pues no pasa nada. Por cierto, hablando de aleluya, que como el miércoles se nos coló ultra aquí en el show, pues hoy, si quieres Santiago, puedes entrar más tarde como a las 8.45 por ahí o a las 8.50 porque de verdad que no entró el miércoles y me estaba preguntando ahora si podía entrar hoy, pues sí. Pues sí, claro, claro que sí. Dicen Nibi, gracias mi amor, que bueno, que cuido de esta crisis y si pertenezco al Parlamento Europeo por el grupo de Giorgia Meloni. De Giorgia Meloni. De los fratellis de Italia, hermanos de Italia, los hermanos de poder pueden verificarlo. ¿Cuál es tu nombre de corazón? Ponte en contacto con nosotros, nos encantaría entrevistarte si quieres. y pues ver toda tu información y no sé, está interesante. Me encanta. Un contacto con nosotros y sobre todo para que desmentir esta gran, esta gran burla, esta gran burla que está metiendo Coco Faria porque si es así y se puede confirmar de parte de un miembro del Parlamento Europeo como eres tú, como nos estás diciendo, pues yo, pues nos encantaría hacerlo Nibi porque esto es una falta de respeto y no la vamos a tolerar. Así que te invitamos a que nos escriban, mami, y si te interesa sería espectacular tenerte y saber eso a primera mano y poder comprobarlo, amor. Así que un beso y gracias por todos los superchais por tenerte aquí igual que todos ustedes, igual que todos incluyendo Alfonso Pérez también que estamos aquí. Ok. recatando a Carlos Lazo llevando americanos a Cuba. Ah, claro, sí, claro que lo han captado. Gracias.